Hola a todos, mi nombre es YulberPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos de Spider-Man para Android. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior. Es decir, los más pros de este canal. Saludos para Empanada de Queso. Saludos para Master Abel20. Saludos para Michu Cake. Saludos para el Crazy de Free. Saludos para Yael Salazar. Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más comenta. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios. Así que si tú quieres salir en el próximo video, deja tu comentario. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de Spider-Man para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Power Spider 2. Power Spider es la historia de un policía llamado Chris Anderson que necesitaba morder una araña para curar su enfermedad radioactiva. Poco sabía él que la araña se había mantenido congelada durante incontables años. Los científicos le han dicho al médico de Chris que antes de la congelación, la araña había mordido al mejor artista marcial legendario del mundo conocido como Zeus Leroy. Número 2. Spider Hero. Este juego de acción de arañas tiene lugar en la ciudad de las bandas criminales. Los crueles señores del crimen atacaron la ciudad y tu superhéroe araña debería derrotar a la mafia. Los civiles necesitan tu ayuda, sin embargo la policía o las fuerzas del ejército no pueden luchar contra los jefes de la mafia gángster. No hay posibilidad y la ciudad se va a arruinar, pero aquí estás como un verdadero luchador de superhéroes araña. La gente necesita que luches contra todos los matones de las calles. Así que conviértate en un superhéroe para derrotar a los jefes de la ciudad en uno de los mejores juegos de lucha del hombre araña. Número 3. Spider Rob Hero. El hombre araña tiene poderes reales especiales. Puedes disparar rayos láser peligrosos desde tus ojos. En este juego podrás disparar una cuerda y subir por encima de los edificios. Tus piernas también serán muy poderosas, así que no las subestimes. No te metas con la policía ya que ellos son buenos. El estilo de la ciudad es muy similar a Miami o Las Vegas, pero en realidad estará pasando todo en Nueva York. Número 4. Spider Stickman. Spider Stickman es un divertido y loco juego de lucha para móviles. Si estás buscando un juego de lucha de Stickman Supremo y eres fanático de los guerreros, pues en este juego te sentirás como en casa. Número 5. Marvel Batalla de Superhéroes. Superhéroes. Invoca el universo Marvel en tu dispositivo móvil. Prepárate para épicas luchas de acción con tus superhéroes y supervillanos de Marvel preferidos en la confrontación cósmica definitiva. Capitán América contra Iron Man, Hulk contra Wolverine, Spider-Man vs. Deadpool. Las mayores batallas de la historia de Marvel en tus manos. Aunque no es un juego directamente de Spider-Man, sí que aparece Spider-Man al inicio de este videojuego. Así que si quieres ver a tu superhéroe favorito, el arácnido, aquí lo vas a tener desde el principio. Número 6. Spider-Man Unlimited. Spider-Man Unlimited es un Endless Runner protagonizado por el Hombre Araña y con la licencia oficial de Marvel, en el que los jugadores podrán controlar al popular superhéroe a través de una historia en la que tendrá que enfrentarse a muchos de los villanos que el personaje ha tenido a lo largo de su historia. Número 7. Spider-Man Ultimate Power. Spider-Man Ultimate Power es un juego de acción y plataformas en dos dimensiones, en el que nuevamente controlaremos a Spider-Man, uno de los superhéroes más queridos del universo de Marvel, para combatir contra algunos de sus archienemigos más míticos, como el Duende Verde o Venom. Número 8. Spider-Man Web of Shadows. Este juego toma prestada la trama de la versión de consola, sin embargo también incluye la capacidad de tomar algunas decisiones a lo largo del camino. Curiosamente la historia comienza con Spider-Man encontrándose con un reportero de un periódico rival en busca de una exclusiva. Ya sea que elijas quedarte y responder sus preguntas o ignorarlo, tu día rápidamente se vuelve amargo cuando aparezca Venom. Número 9. Spider-Man Total Mayhem. La jugabilidad de este juego es interesante y dinámica pero tradicional. Primero se les ofrece a los usuarios jugar con Spider-Man y ya después con los demás superhéroes de Marvel. Hay tareas y emocionantes misiones de historia destinadas, por supuesto a salvar a la ciudad natal y a la gente común de villanos de todo tipo. En el juego puedes correr, saltar, usar la web y luchar contra numerosos enemigos usando varias tácticas. Todo aquí está hecho a caricatura, algo angular pero muy brillante. Número 10. The Amazing Spider-Man 2. En esta increíble secuela Spider-Man debe restaurar el orden en las calles de Nueva York y luchar contra los enemigos peligrosos como Electro, Venom y el Duende Verde. El juego está repleto de misiones, Spider-Man tiene que saltar de un lado a otro mientras lucha contra los villanos. Deberás estar atento al elemento sorpresa del juego ya que cuando menos lo esperes el enemigo podrá golpearte. El escenario está inspirado en la ciudad de Nueva York y la animación se vuelve más realista al mostrar los peatones que caminan tranquilamente por las calles. Como no podía ser de otra forma los gráficos 3D tienen la calidad de Marvel. Los comandos se realizan tocando la pantalla y el usuario tiene que permanecer atento a los íconos que aparecen a los lados, por ejemplo para habilitar nuevas misiones y guiar los golpes de Spider-Man. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Así que ¿qué esperas? Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.